Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Borrar de mi estrellanto Pero la quiero Cada día Más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar A un amor Que me comprenda La otra lo olvido Cada día Más y más Y nomás no llores Chiquitita La abandoné Porque me fue preciso Porque me fue preciso Porque me fue preciso La otra lo olvidó Cada día Más y más La otra lo olvidó Ya la verdad Que me fue preciso La otra lo olvidó La otra lo olvidó